es mi último día en valle nevado así que voy a hacer una bajada es enorme y esta es una de las aerosillas con las cuales uno puede llegar a la cima de una de las pistas de principiantes así que ahora me pongo la cámara ahí arriba y mostraré una bajada que espero sea decente vamos a levantar, que no golpeé la cámara bastones en una mano, la otra mano acá un poquito más No viene a nadie 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 Eso es todo amigos Mientras vemos ahí a los muchachos Antes de terminar voy a mostrar una cosa más Esa es la aplicación Y acá dice ¿Cuánto hice? ¿Cuánto hice? Esta es la SkyTrack No sé si se verá Pero son 51 kilómetros de velocidad máxima de hoy Quizás fue en esta bajada Tres bajar